Los nutrientes ya están disueltos, es más fácil para el animal. ¿Cómo es esta historia que tiene varias aplicaciones para el desarrollo de la carne vacuna argentina? Aquí en Terracchaco. Nuestra idea es convocar a los productores ganaderos de la región para informarles de una novedad tecnológica en lo que es la nutrición del ganado bovino. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre el concepto de dietas líquidas. Es un nuevo concepto en lo que hace a la nutrición animal. Y este aspecto de poder dar un líquido es un concepto demasiado novedoso. Todo el mundo está acostumbrado a un grano, a un sólido, a un forraje. Bueno, las nutriciones líquidas tienen un principio fundamental, que los nutrientes ya están disueltos y la absorción de ellos es directa. Entonces, este concepto de dieta líquida puede ser implementado en varios ámbitos. Uno, vinculado a los mixers, al mundo mixer, donde todo está bajo control. ¿Qué comen? ¿Cuándo comen? ¿Qué sobra? ¿De qué manera lo comen? Pero también este producto se adapta a lo que son los manejos extensivos, donde uno en realidad no sabe qué come el animal y si come. Este producto se adapta también al manejo, digamos, de extensividad y suplementar a rodeos en grandes extensiones en autoconsumo. Y por tercer nivel, este producto permite lo que es la mejora de rollos. Es decir, ya el concepto de enrollar solamente, lograr rollos de fibra que tenga muy buena calidad, esto va a cambiar el umbral del concepto de qué enrollar. Lo importante es enrollar fibra y este producto, Nutrilik, lo que haría es mejorar esa fibra. Esta novedosa tecnología aplicada a la nutrición animal cuenta con beneficios prácticos que la hacen muy atractiva para el productor. No requiere ni más personal ni mayor capacitación, tampoco esfuerzo adicional. Finalmente, es más económica. La incorporación de tecnología en el ambiente de cría o extensivo tiene que tener, las nuevas tecnologías tienen que tener, algunos preconceptos para poder ser incorporados. La ganadería extensiva es una dificultad, lo que es tratar de incorporar personal para que pueda lograr llevar a cabo el sistema. Es decir, los sistemas que van a ingresar, lo que es difícil de poder lograr es tratar de incorporar fuentes laborales para poder cumplirlo. Este sistema no requiere más personas en el campo. También, este sistema no necesita una capacitación especial de los productores o de los encargados o quienes estén a cargo de lo que es la alimentación animal. El sistema es demasiado simple y entonces, por lo tanto, no necesita una capacitación especial. Pero, además, también no necesita un esfuerzo adicional. Al contrario, posiblemente, suplementar a rodeo en extensivo, trabaje menos horas de lo que está haciendo ahora con respecto a esto. Pero tiene una clave, es barato. Y ese es el concepto número uno para poder entrar en lo que es la cría y recría extensiva. Abril-Noviembre, ¿cómo conseguís suficiente cantidad de proteínas y minerales? Uno de los problemas que enfrenta la ganadería del norte del país. Y esta es una posible solución. Toda la región del NEA, del NOA, tiene una gran problemática. La oferta de forraje de baja calidad que a partir de fin de abril o mayo y hasta los primeros días de noviembre, una fuerte carencia en lo que es proteína, energía y minerales. Bueno, este producto, de manera de autoconsumo, logra generar una suplementación estratégica en el cual esa fibra de mala calidad pasa a ser un alimento de moderada calidad y, por lo tanto, la hacienda lo comienza a ingerir y, por lo tanto, también puede tener un proceso de evolución. Es decir, que la clave de este producto, el impacto, es un cambio en la ecuación de receptividad de los campos de la región. No solo estamos presentando el producto, sino también la forma de administrarlo, que son unos dispositivos que están ingresando al país hace 10 días recién, son importados de Estados Unidos, tienen una capacidad de 1.200, 1.300 litros de este líquido y con un sistema muy sencillo de ruedas, el animal se acostumbra enseguida porque el producto realmente es muy atractivo y esa vaca va lamiendo las ruedas que van levantando este producto. Ya lo van a ver en las imágenes, pero realmente es muy novedoso y no solo le estamos presentando el producto, sino que también más adelante vamos a tener los dispositivos para que se puedan usar y para que los productores puedan empezar a probarlo. El ingeniero Leonardo Vicente es el distribuidor de Nutrilic en la provincia del Chaco. Se entusiasma con este sistema novedoso, eficiente y funcional para agregar sales, proteínas y energía a la ganadería del norte. Es un producto muy distinto a lo que está acostumbrado el productor. Es un producto para suplementar animales bovinos, tanto en un feedlot, en un engorde, como también en la ganadería extensiva que creo que es donde más beneficios le va a traer al ganadero de la zona centro hacia el este del Chaco, en donde normalmente pasado junio, julio, cuando empezamos a perder calidad en los pastos, por el tema de heladas y demás, este producto puede entrar de manera muy estratégica a suplementar esas deficiencias en sales, en proteína y en energía. Es un producto muy completo y es un producto muy fácil de usar. Cuando uno habla de líquidos, puede pensar, pero esto es complicado y no para nada. Cuando se informe se va a dar cuenta el ganadero que no viene a complicarle su esquema productivo, sino al contrario. Es un producto muy fácil, muy cómodo de suministrar, no tiene ningún peligro en cuanto a su administración, como puede a lo mejor tenerlo un grano que esté adicionado con urea o en donde algún animal dominante podría tener algún problema de intoxicación. El salud y el aprecio de siempre para ustedes y las ganas de volver a encontrarnos muy pronto, aquí en Terrachaco. Hasta entonces.